Buenos días, cuentas claras, amigos eternos. Estamos a agosto 5, 2024, 11.31 a esta hora, se cobró 3 dólares 65. Se dio cambios para tener los 5 dólares. Y les comento, ¿no? Ahí tengo que guardar el dinero ahora sí con más seguridad porque me están observando y... Yo no sé, han mezclado los últimos 20 dólares. Yo los guardé así como ahora, pero yo no sé en dónde están y voy a tener que revisar la cartera. Porque está gente y yo no sé qué es lo que piensa. Si el señor dice que ya no va a ver con economía, yo no sé qué es lo que piensan, ¿no? Están cuidando el dinero como si fuera de ellos. Pero bueno, se me hizo tarde por esto de la batería. Están controlando la batería, la carga de batería. No cargaba, esta batería es muy rápida. Solo 20 minutos ya está cargado al 100%, cuando está en 15%. Pero ahora me he demorado, hasta las 10 y 40 he tenido que estar cargando la batería. ¿Qué pasa? Hay un muchacho ahí, él no lo grabé. Ay, caramba. Bueno, tengo videos pasados. Hay una familia de tres. La mamá y dos hijos. Uno de 11 años, 12 años y el otro de 8, 7. O de repente 11. Uno de 13, sí, como de 13 y el otro de 11, más o menos. ¿Y qué pasa? Que el gordito, porque es el mayor, se aparece justo cuando aparece el empleado de limpieza. El empleado de limpieza, un hispano que ha llegado y él estuvo controlando. Cada vez que yo estoy por salir o entro después del desayuno a cargar la batería, se acerca este empleado de limpieza a nuevamente limpiar el mismo baño. Resulta que hace todas las gestiones para controlar todo lo que yo hago. El teléfono, yo mismo, cuando me manda al baño y cosas así, ya. Él mismo es. Y se acerca, pues. Y él hizo ahora que la batería se descargue. O sea, tenía 20%. Yo no sé cómo bajó a 20%. Normalmente, la batería, cuando yo la uso en la mañana, el teléfono, se descarga solamente... Bueno, hoy día no usé el laptop, tuve que usar el teléfono. Y la batería debería haberse descargado, pues, al menos a 20% o 30%. Nada más. Pero se bajó tanto que yo cuando lo vi tenía 8%. Y estoy viendo las imágenes ahora. Este chivo hace cosas raras. Y 8%. Y desde la hora del desayuno, 8 y media. Hasta las 10 y media, dos horas, para cargar la batería del teléfono. Y eso lo hizo este empleado de limpieza. Él recién ha llegado, tendrá, pues, como... ¿A cuánto? Tendrá como tres meses. Pero vienen para el juicio. También uno, viene otro. Están en el juicio. El que estuvo ahí antes pasó al primer piso. Y este nunca estuvo por aquí. Pero llegó. Y justo con él llega este... Esa... Esos... La mamá y dos hijos. Y uno de ellos, de 13 años, es el empleado de limpieza. Yo, el otro día, pregunté al niño. No pregunté directamente, ¿no? Yo le pregunto a distancia. Y yo le dije... ¿Quién es el del... El empleado de limpieza. Y lo señalaron al gordito. Al mayor. Esas preguntas se pueden hacer por el medio del juicio. Y tienen que... Y él no... No es... Bueno... Bueno, discúlpenme, pero tengo que decirlo, ¿eh? Él no es humano. Yo tengo el video de los tres. Voy a revisar los videos. Uno de ellos... En uno de ellos lo tengo a los tres ahí. A la familia. Y el niño... Yo le dije... El niño golpea su bolsillo. Y estoy viendo el video ahora mismo. Cuando yo digo eso... Me acerco a la bolsa... Y el niño también se acerca a dejar una bolsa en la basura. Y él sale en el video. Es un niño. 13 años. ¿Y si el empleado de limpieza? Es una cosa rara. Yo no sé cómo han hecho este mundo... Para introducirse... En el mundo físico. Y ahora me demoraron tanto. Acá tengo mi almuerzo ahora. Y ayer me hicieron problemas... Porque estuvieron en la noche... Esperándome. Porque me dieron la comida. Son temas de juicio. Y el señor... Este... Ha dado juicio, pues, ¿no? Y estos juicios... Cuando... Bueno, yo no sé por qué, ¿no? Pero... Es parte del juicio. Bueno. Eso es lo que pasa por ahí. Ya ustedes ven cómo hizo el señor conmigo, ¿no? Yo no tengo resentimiento. Yo sé que todo... Lo que hicieron... Fue dirigido a... A... A llevarme... A este momento. O sea que mi vida... No fue... Real. Es como la película, ¿no? De... O serie... O... Fue de... De Jim Carrey. Cuando todo su... Hizo la película... Que todo era falso. Todo no es real. Que su vida fue grabada como... En un estudio. Eso es lo que hicieron conmigo. Hubo un momento... En mi vida. Yo estaba con Melba. Estaba Luis Arturo. Estaba Ana. La hermana de Melba. Y todos hacían como que... Como lo que les digo. Como que era un estudio. Un estudio de televisión. Y... Y que como que... A mí me hacían preguntas. A mí me hacían preguntas. Y ellos estaban ahí. Y ellos me hacían las preguntas. Y... 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 Como que... Ellos tenían que interrumpir las preguntas. Porque... Algo le decían a ellos. Que debían preguntarme a mí. Y yo veía. Pues no. O sea... Cuando ustedes ven algo que no es... No es... Algo fingido. Que no es este... Uy. Que hay algo raro. Entre ellos. Y yo dije. Pues yo... Eso fue en Jamaica. Queens. Cuando yo estaba ya de home. Y... Y yo veía que ellos estaban ahí. Pero como preparados. Para hacerme las preguntas. Y yo digo. Pero esto... Que los veía... Ellos con... Algo raro, ¿no? Diferente. Bueno. Supongo yo... Que... Si... En verdad... Yo no nací de... De... De madre. Yo no nací de madre. Fuese una persona diferente. Y había que estudiarla, ¿no? Porque si... Si dicen el seguro médico. La ley del seguro médico que... Que... Que yo no debo tener familia. Para que se cojan a la ley. Y se cojan el dinero. Pero... Entonces... Pues yo no tengo familia. Al perrito que está descansando ahí. Yo le dije... Cuando estaba... Cuando me crucé con la señora. Yo le dije. Oye, ¿estás de ocioso? Y le dije, pues... A... A... Bueno. El seguro médico, ¿no? El seguro médico. Y no... Eh... Tiene que coincidir conmigo, pues. ¿No? Ciudadanos norteamericanos. Mayor de edad. Deshabilitados. Que no tengan familia. Entonces... Si es así, es como dice el Señor, ¿no? Que yo también llegué. Así como... El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo llegó. O sea, que eso de la falsedad. Porque han hecho muchos cambios en la Biblia. Que me toca investigar, pues, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Pues, ¿no? Porque si mamá de Holanda esconde muchas cosas y no quiere hablar, pues da para investigar, ¿no? Habrá que se han ausentado. Y es por las reglas, justamente. Que se ausentan. Y yo veo que es así. Si yo conecto un messenger. Ya me sucedió una vez. Aparecen ellos. Aparece mamá de Holanda y José Luis. Y cuando aparece José Luis, mamá de Holanda, aparece la mujer vigilante que yo digo que es mamá de Holanda. Que ya no viene. Pero si aparecen ellos. Esa mujer vigilante es peligrosa. Es calladita. Pero... Es peligrosa. Me sacó un diente. Cuando las revelaciones le tocaron... Dije, no, ya no. Esta señora no. Pero bueno, mamá de Holanda no aparece, pues, ¿no? Deja salir. Mi vida fue una farsa. Una mentira. Una gran mentira. Pero como el señor me limpió de todo, pues, lo que habían hecho conmigo, ¿no? Y yo planificando un futuro con Melba, para ya cuando estemos ya, pues, ya que el Sarturo haya hecho su vida. Porque yo estaba con la chinita. Y empezaron los problemas. Bueno, yo iba, yo decía, pues, ¿no? Ya después, que termine la etapa de mantener al Sarturo. Ya estaríamos mejor, pues, ¿no? Porque si yo les digo que se puede hacer, se puede hacer un negocio en Perú, con el dinero que se hace acá, se puede. Se puede tener un buen departamento. Amplio. Como veo las ofertas por allá de ventas de casas, de departamentos, se puede. Con el dinero que uno gana acá, se puede. Un negocio y ya. Se solucionó el problema de la jubilación. Y encima cobramos jubilación. Lo raro esto, que Melba no cobraba jubilación. Uy, la bolsa se me quedó. Ay, carajo. Bueno, será más tarde. Ah, fue control. Pero el señor me limpió de todo eso. Todo eso es mal. Todo ese problema que... Que se ocasiona cuando... Todo esto es mentira. Porque uno, pues, uno vive una vida normal, ¿no? Al parecer, ¿no? Bueno, voy a aprovechar que no hay nadie por allá. ¿Y qué? Formando un buen negocio por allá. No sé, ¿no? Hay muchas formas cómo hacer negocio por allá. El Perú está en alza. Y está muy bien. Está muy bien. Económicamente se está... Se está... Fortaleciendo su economía. Solo hay que saber trabajar ahí. No, pues, ya no, ya... Ya no de cartero. Hay un problema con esto de lo... De que ven mis días. Me están observando y... Yo no sé dónde he metido los 20 dólares. Yo vi que lo guardé en la bolsa. Pero lo dejé entre las carteras y no lo metí en la cartera. Y no sé dónde la he dejado. Bueno, voy a buscarlo más tarde y... Les comunico, ¿ya? Pero a esta hora... Uy, 7 minutos para las 12. Tengo... Bueno, tengo... Hasta las 12 y 10. Acá cerca. Pero ya tengo la comida. Bueno, más tengo que informarle lo que me dijo el Señor. Pero ahora no. El Señor me ha hablado muchas cosas de... De cómo... Del camino de salvación. Cómo se ha mostrado. Y, este... Los consejos que les debo dar. Uno de ellos es que... Como... La pandemia trajo muchos... Matrimonios rotos. Uno de ellos el mío. Pero eso fue mucho antes, ¿no? Pero, bueno... Es igual. Se dieron casi las mismas condiciones. Pero entre esas cosas... Ahora en la mañana... Cuando fui a tomar la medicina... Siempre... Aparece la persona... De la que yo estoy hablando... En las publicaciones, ¿ya? Y apareció... Catrina Hallen. Y salgo... A ver esto de la botella. Y Susana... Está con la puerta cerrada. ¿Ya? O sea... Todo indica... Estoy investigando todavía. Todo indica que Susana... Y Catrina... Y José Luis... Han sido Melba. ¿Ya? Yo no sé... Pero así están las cosas. Como es el juicio... Aparecieron ellas... Apareció Catrina... En el cuarto piso. Estaba hablando con el enfermero... Y en estas comunicaciones que tengo de cortas palabras del código alfabeto... Se describe que ella es, pues, ¿no? Ella es la esposa. Y por eso, pues... Como dice el señor... Pues yo estoy en calma, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Yo no... No le recuerdo con este... Con... Con lo que hizo. O sea... Solamente recuerdo los... El tiempo que yo viví... Y... Bueno... Aunque no duré... No duré mucho... ¿Cómo es? Es que yo me dediqué a trabajar. Esa es la cosa. Me dediqué a trabajar, a trabajar como no... Como recién había empezado... Y no tenía nada... Y tenía dos trabajos... Y el tiempo se fue volando... Y yo, pues... Me dediqué a trabajar... Y... Y después, cuando... Me quedé con un solo trabajo... Me aumentaron a doce horas... Ya no había tiempo... Para hacer una relación de... 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 De matrimonio... No había tiempo... Prácticamente mi... Fue como volando... Se fue volando el tiempo... Y... Así pasó, ¿no? No... No hubo tiempo para... Para... La relación entre... De pareja... No había tiempo... Y ya... Pues... Por eso... Por eso digo yo... Pues... Eh... Aunque hayan hecho mal... El... El tiempo de renovación... Está... Creando estas cosas... Que yo les digo... Para que ustedes puedan ver también... Lo que les pasa a ustedes... Si es que hay... Ha habido una relación parecida o similar... Y... Y puedan ver lo que... Lo que en mí ha pasado... O sea... No hay problema, ¿no? Está bien, ¿no? Pero el señor... Te levanta... O sea... Te... Como a mí me levantó... Me puso... Me puso bien, pues, ¿no? Me puso a estudiar... A pesar de las enfermedades... Este... Me restablecí... Y estoy bien... Yo no encuentro ningún problema... Físicamente estoy bien... Y... Bueno... De la cabeza también, ¿no? Ustedes ven, ¿no? Yo... Y... Tengo un momento de avanzar... Pero... Me cierran las puertas... O sea... Yo quisiera hacer más, ¿no? Pero... Pues... Esto de no tener los documentos... Y no tener una tarjeta de crédito... Que me... Que me pueda dar el ingreso a... A... A hacer lo que yo quiero... ¿No? Comprar... Este... Servicios... Como... Este... No sé... Este... Puedes... Hacer más, ¿no? Pero no puedo... Estoy atado de manos... Y ese... Eso cuando me atan de manos... Pues... Es como cerrarte las puertas... Que... Que quieres abrir... Y te las cierran... Y... Y... Bueno... Te sientes corto... De hacer las cosas, ¿no? No puedes hacer nada... Es difícil... Ay... Pero voy a comer... Si viene... ¿Ah? Bye, Abby... What? Abby... Abby... Abby, motherfucker... No... She had drinks... Ay, I'm not talk to you... I'm not talk... ¿Ya? Y también es ella... Ya ves... Ella responde mal... Ella me mente a la madre... Pero yo no le respondo... Porque... Yo sé que estoy hablando de ella... Y... Ellos se sienten... Un poco incómodos... Por la condición que se les presenta... Me mentó a la madre... Jeje... Pero yo no le respondo, ¿no? Yo digo... Eh... O sea... Ella tiene una... Una reacción violenta... Siempre... Ya la conozco porque tiene muchos años acá también... Y este... ¿Cómo se llama? Ah... Ah... El nombre... Bueno, el nombre no me acuerdo ahora... Ya... Pero... Violenta es pues... Nada... De momento explota... Estalla y... Y grita... Y hace escándalo... Eh... Y esas son las cosas... Las condiciones que yo vivo... Cuando se presenta así... Estas condiciones con ella allá... Dentro... Yo le hablo de esta manera... La ignoro... Porque... Yo sé que... Eh... Se arma el problema... Después viene la policía... Como pasaron por acá ahorita... Y eso es lo que buscan ellos... O sea... La situación... Es... Es fácil... Y difícil... No es fácil para mí... Pero... Porque yo sé... Que es lo que buscan... Que ellos buscan... Un escándalo... Y ella lo sabe crear... Arma el escándalo... Y... Viene la policía... Y... ¿Qué le has hecho? Y ella habla cosas... Y yo no le respondí mal... Yo le dije... Sí... Está bien... Pero... Es lo que buscan ellos... Todos buscan eso... De una u otra manera lo buscan... Y como usted sabe... En este lugar... Pues... Te... Eh... Está permitido eso... ¿No? Está permitido la corrupción... Y... Y ahí está... Miren... Está andando... Miren... Miren... ¿Cómo anda la policía? Están andando por ahí... Pero... Bueno... Algunos son mis amigos... Y algunos no... Ya... Bueno... Tengo un minuto más para... Un minuto más... Antes que ir... Antes de ir... Dos al día... Cuando... Susana me dio de alta... Miren... Como anda la policía... Cuando Susana me dio de alta... Y me dijo que me vaya a buscar... Este es el edificio... Bueno... Estaba detrás ya... Ese es el edificio donde yo vivía... El más alto... En el décimo piso... Y después me pasaron... A que pase el bus... Al edificio que está... Al edificio que está... Bueno... No se ve de acá... No se... Pero estaba detrás de... Del plomo que está ahí... De ese que está ahí... Atrás de ese está... Cuando... Susana me dio de alta... Y yo me fui a buscar un cuarto... Donde ella me dijo... Y me dieron un cuarto allá... Y allá en ese edificio alto... Y yo salí... Pues a buscar una librería... No conocía por acá... Salí por allá... Y fui... Estaba en camino... Estaba encontrando... Pero... En el camino... Esta... Esta policía de... De... De este lugar... Me seguía... Me estaba siguiendo donde yo iba... Ya... Pero eso es... Una locura... Es una... Esta gente... Yo le digo que esta gente... Esto viven como Matrix... Es una realidad... Ya... Pero... Bueno... Tengo que... Tengo que convencerles... Ustedes que eso es así... Esta gente vive por reglas... Que... Dependen de mí... Es algo... Que... Rarísimo... Pues... Y... Como muestra... Pues... Lo que pasó... En el... Que fue... Estábamos... El sábado y... No... ¿Cuándo ha sido? Sábado y domingo... ¿No? O viernes y sábado... Creo que... Viernes y sábado... ¿No? Las tormentas... ¿No? Se detuvieron... Pero tienen que creer... Porque esto es el Señor... ¿No? Pero no tienen nada de loco... No tienen... Los que viven acá... No tienen nada de loco... Es como una... Una comunidad... Que está unida... Para crear esto... De nuevo orden mundial... Todo el que viene acá... Lo reciben y... Y pobre del hombre... ¿No? Si no advierte... Las cosas que yo les digo... Que hay acá... Pues la gente se confunde... Y lo mandan al desvío... Bueno... Tengo que almorzar... Y les sigo comunicando ya... Y así... Bueno... Ahí viene la loca otra vez... ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Y vieron cómo gritó? Pero... Yo los conozco... Pues los conozco... Yo como... Como si fueran mis hijos... Yo los conozco muy bien... Yo sé cómo proceden... Y yo no respondo... Y... Y les sigo la cuerda nomás... Pues no... Buscan este... Este problemita conmigo... Porque les gusta el dinero... Esto es lo que les gusta... Les gusta el... El... El billete... El... El billete de dólar... Le encanta... Bueno... Yo les sigo comunicando ya... Y... Bueno... Con una mujer no se puede hacer esto pues... ¿No? Porque si fuera con un hombre... Ya es sabio pues... Si fuera con un hombre... La cosa sería diferente... Como lo que pasó anoche... Anoche pasó eso mismo... ¿No? ¿Cuál? Ajá... Ya no responde... Ya no responde... Es que... Esta gente no es loca... Yo les digo... No es... Nada de locos tienen... Nada de locos... Les sigo comunicando ya...